Contra Golpe 82, muchas gracias por estar aquí, gracias por el tiempo y ya tenía rato que quería que estuvieran en este espacio, por ahí le decía a Auri que le mando un saludo, que fue quien me apoyó para contactarlos, que hay muchas cosas a raíz de Tigres y este proyecto es uno de sus objetivos, poder documentar qué es lo que pasa y qué es lo que genera la pasión de Tigres, que poco a poco iremos descubriendo en el episodio, bienvenidos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación, de hecho sí teníamos la noción de que nos habías invitado, sin embargo ahí hubo una pausita con Contra Golpe, pero pues ya estamos aquí listos para... Sí, el primer contacto fue por el Facebook, yo les mandé un mensaje, aparte que ya me ha tocado estar de que en tocadas, en aniversarios de la barra, en el que fuimos trajeados, que íbamos todos como si fuera una boda, güey. Entonces está con madre que estás echando el desmadre con la banda, echándote una cheve, escuchando sus rolas y hasta bailando así en el slam de que todos trajeadillos y la madre, o sea, fue un momento chido también por pues tenerlo presente como un acontecimiento chido que Libres y Locos cumpliera en ese entonces 20 años, por eso fue como que la ocasión especial. Especial, sí. Pues antes Tigres no tenía la proyección de ahora, ¿cómo nace la pasión? ¿Quién quiere empezar? Yo, bueno, yo empecé por mi papá, que me llevaba al estadio cuando estaba muy morro, ¿no? Pero todavía no sabía nada de equipos y fue de que llegar al estadio, ver a los tigrillos y luego jugar al cártel de Tigres, ¿no? Así, más que nada. Y luego pasó lo del descenso, güey. Y fue como que, no sé, algo que te identifica, ¿no? Con el equipo, o sea, que dices, este es el equipo al que le vas. Y así fue más. Yo creo que el acercamiento directo con el estadio, güey, y no sé, güey, que eso el tigres y rayados y decir, no, güey, tigres, los colores, no sé, algo, algo. Fíjate, algo como un denominador de la gente que viene es que, pues cuando estamos morros, juega mucho el papel de los colores. Entonces, ver un estadio con colores cálidos, yo creo que cambia mucho la experiencia de un niño a ver un estadio donde, neta, o sea, aunque sea, estén jugando una final o algo, se ve frío, güey, porque en realidad esos son los colores, güey. Sí, con qué. Creo que es como una madreada de que, qué locura, que a lo mejor como el ambiente que se genera o el que no se genera va de la mano como que con lo frío de los colores, ¿no? Sí. Describiste exactamente lo que yo pienso. Pero, o sea, básicamente así, güey. O sea, así fue, no sé, creo que a todos nos pasa, ¿no? Aquí en la ciudad de decidir con quién quieres estar. Ajá. Tigres, güey. En mi caso fue bien diferente, ya de cuenta que desde morro, así como que tuve la opción de escoger, ya sea el lado o el perfil, más que nada, de lo que se vivía en la colonia, que eran puros tigres. La mayoría de mis hermanos todos son tigres. Tengo cinco hermanos. Y mi padre también era así como que muy ganchado al fútbol, poco más al box, pero sí, sí le tiraba eso. Y ya de cuenta que nos enfocamos mucho nosotros en, pues, lo que eran las historias de barrio, lo que se contaba en aquellos tiempos de Tomás Boy, Barbadillo, Batocletti, todas esas historias que nos marcaron a… Bueno, en mi caso me marcaron bastante, este, en aquellas épocas de los ochentas, 88, 89, en la… yo me hice tigre más o menos como en los 87, 88, época de Carlos Reynoso, de Almirón, Gasparini, Gorelli, todos ellos. Y desde ahí, haz de cuenta que mi primera vez al estadio fue en un clásico contra, contra Monterrey, este, en el TEC. Ganamos 1-0 con… Con mal, súper, súper bienvenido. Con gol de Almirón, este, de hecho me acuerdo mucho que lo festejé, ese día que lo festejé estaba creo que en preferente, con un lonchezazo en la cabeza, trae mi bandera de tigres y pues ahí un aficionado de Rayón me aventó un lonche. Ajá. Y este… Ya, del principio me digo, sí. Desde bien morro, sí, siempre en las calles, este, viviendo lo que era las retas del barrio, que te querías el jugador de… Sí. Ya sabes, ¿verdad? Gasparini, Almirón, o sea, cualquiera, ¿verdad? Y desde ahí, pues ahí nació todo esto de irle al equipo. De hecho, ahorita que me dices lo de ir de niño y la bandera y eso, pues, volviendo a este tema de los colores, ¿a poco no? Si llegabas a ir al TEC, sentías que te veías un chingo por el… O sea, si traías el jersey amarillo, güey. O sea, ves una marea de gente del equipo local y de repente va el de amarillo, brilla un chorro, güey. Eso también me gusta mucho de los colores. De hecho, curiosamente, así empecé yo a irle a Tigres. La primera vez que fui a un estadio fue al TEC, más o menos ahí, no recuerdo qué fecha, noventa y dos, noventa y uno, noventa y dos. Fui a un clásico. Creo que Tigres, no me acuerdo bien el marcador, pero creo que Tigres lo perdió. Este, y ahí se veía una manchita, había amarilla. O sea, te hace voltear, aparte gritones y todo. Y desde ahí, me empecé a aganchar con Tigres y dije, güey, ¿qué onda con estos, no? Curiosamente, las personas con las que fui, este, eran rayados en esos tiempos. Ahorita son Tigres. No quiero mencionarlos, pero son Tigres. Ustedes saben quiénes son, a lo mejor escuchan esto. Está chido, o sea, también sin juzgar, ¿no? O sea, está padre que en algún momento, siendo morros, o no sé en qué edad haya pasado, pero que veas algo con el que digas, es que yo me identifico más con eso, güey, y no con esto otro. Y se vale como decir, bueno, pues, bye, güey. O sea, incluso será muy criticado y todo, pero estuvo aquí con nosotros Adrián Marcelo. Ya hace tiempo, grabamos en sus pizzas. O sea, y luego el vato dice, es que a mí nadie me va a contar, güey. Ya probé los dos, probé los dos sabores. El de fresa y el de chocolate. Y a Chile dice, el de chocolate como Tigres no hay dos, güey. Sí. Y yo le digo, escogiste chocolate, ¿verdad? Porque nos decían negros, ¿verdad? Y se la cubren. Pero está chido de que en algún momento decir, pues, chingue su madre, me voy para acá. Igual, te digo, puede ser muy criticable eso, ¿no? De que te cambies, pero sí existen esos casos, güey. No, y es de sabios. Es de sabios cambiar de opinión y de equipo. Digo, no se ve tan bien en este ámbito del fútbol, ¿verdad? O ya grandes, güey. Exactamente. A lo mejor de niños hay mucho margen, hay mucho margen. Yo no lo iba a nadie cuando fui a ese clásico. Pero sí existieron ciertos factores que te llamaron la atención. Es que además, Tigres andaba bien mal. O sea, no había ninguna, este, nada favorable para que, simplemente verlos. Bueno, en mi caso yo primero fui al TEC. Ajá. Así de chavito. Y fue como que, pues, mi jefe, ¿verdad? Oye, pues, te voy a llevar aquí. Pues tú, tú decides, ¿verdad? Pero a los dos meses, digamos, fui con un vecino, un señor. Y, pues, vi lo que era el volcán, ¿verdad? Y haz de cuenta que, pues, me contagió más el amarillo con azul. Dije, no, de aquí soy yo. Por madre, sí. Y, de hecho, haz de cuenta que voltear a ver al TEC, de que fue la primera vez que fui, viví un tío en una cuadra allí, del TEC. Y convencido, ¿verdad? Por el tío de que, no, hombre, mira, aquí está la playera, ponte, la vamos. No sé, me llamaba la atención el otro. Que, no, ya pise el otro, quiero ir al otro. Y luego también llegó un punto en el que hay varios invitados que lo han contado. De repente, sentir como una identificación con el equipo y decir, chinga, le va bien mal, pero, pues, yo lo voy a apoyar, güey. O sea, porque, como mucha gente tomó el chip de voy a apoyar a Tigres, aunque sea el equipo que nunca gana. Y de ahí, incluso, pues, la etapa que mencionas, la del descenso, pues, es donde se agarra más fuerte, y ya lo he mencionado en este espacio, que siento que es cuando se hizo el amor más puro por Tigres. Sí. Pues, porque nadie nos aseguraba que íbamos a volver, güey. Así es. Pero la gente dijo, pues, aquí voy a estar, güey. O sea, hay imágenes en el video este de Tigres ayer y hoy, que está en VHS, está con madre que veías el estadio bien lleno. Y lleno de banderas y todo. Y, pues, me gusta mucho, o sea, que la gente abrazó eso y no soltó a los Tigres hasta la fecha, ¿no? Sí, y yo creo que es un fenómeno eso, güey. O sea, nunca lo he visto con ningún otro equipo, güey, la verdad. Yo creo que el equipo que más se le podía parecer sería el Atlas, ¿no? O sea, que quién sabe cuántos años tiene sin ganar como nada. Con más de 50, sí. Sí. Creo que el último jugador que ganó murió hace poco. Y como quiera, no llenan el estadio, ¿no? No. No, no, nunca. Ese estadio nunca está lleno. Es más, yo no me acuerdo de haberlo visto lleno, salvo cuando jugaba Chivas. Este, pero no me acuerdo. Sí. Hubo una final y... Capaz ni en la Copa contra Tigres. No recuerdo. Yo nunca recuerdo a Tomás de que estuviera lleno. Ni con la Volpe, cuando jugaba con Madre tampoco, no se llenaba. Era un equipazo ese, pero no. Por eso, o sea, yo creo que fue... Es un fenómeno, ¿no? Lo que pasa acá, güey. Y se ha reflejado en la gente, en la ciudad, güey. En todo, o sea, todo lo que ha pasado. La verdad yo creo que ha sido un fenómeno. Y este fenómeno yo lo veo, bueno, más bien lo escucho directamente en las letras que tiene Contragolpe. Antes de entrar de lleno como ese tema, me gustaría que nos compartan cómo entra cada quien al mundo de la música. Supongo que empezaron a tocar ciertos instrumentos antes de hacer la banda, tocaron en otros grupos, o cómo es el acercamiento a la música, a los instrumentos, a los ritmos y a todo este rollo. Bueno, fíjate que hace mucho, en los ochentos más o menos, 88, 89, yo tenía la onda del rock en inglés. De cuenta que mucha influencia de lo que era el rock en inglés. Y este, afortunadamente tengo dos hermanos que tocan la guitarra, por ellos aprendí a tocar. Este, empecé con eso, a practicar, ensayar, y formé mi primer banda en el 92. Una banda que se llamaba, se llama Contra Cagos, bueno, se llamaba, una banda de punk. Fue la primer banda. De ahí ya de cuenta que, pues, estuvimos tocando un tiempo, siempre con la onda de la música, del rock, del punk, pero a nivel así, calle, barrio, va. Este, y siempre, como fuese, como fuera, siempre estaba Tigres de por medio. Aunque haya sido una banda de punk completamente dedicada al punk, estaba Tigres ahí. Y haz de cuenta que pasó un tiempo, empezamos a conocernos, diferentes amigos de la colonia. Ahí conocí a Armando. Armando, tengo casi 25 años de conocerlo, más o menos. No, yo creo que hasta más. Hasta más. Sí, sí, sí. Él es mi vecino, vivimos en la colonia, este, Adolfo Prieto, un barrio, barrio obrero, barrio de Fundidora, Monterrey. Este, y ahí en los inicios, pues, era muy futbolero. De hecho, hay anécdotas ahí que, que yo me acuerdo que vi a Don Robert queriendo comprar una casa ahí, ahí en la colonia, pues, estábamos bien morritos, todos jugando fútbol. Nos vio jugando ahí en las retas y nomás nos vio y dijo, no, aquí no voy a comprar, me van a volver locos estos vatos, así, bueno. Pero son cosas que vivimos desde morros y que siempre crecimos con eso, con el fútbol, con el punk, con el rock y todo ese rollo. Este, en el 2000 yo hago otra banda de punk rock y ahí invito yo a Armando por primera vez a cantar. Yo le noto que, pues, él trae un buen timbre de voz para lo que yo quería, era un punk así, más o menos, este, gabacho, californiano. Y, pues, transmitía lo que yo quería, este, llevar ahí, este, en la música, pues, él, él lo hacía bien, de buena manera. Y empezamos a hacer, a tener esa conexión con otras personas, otros conocidos de nosotros de ahí del barrio, también del mismo barrio. Y empezamos a hacer, este, pues, esa banda, después se hizo, con el tiempo, el 2005, 2006, se hizo otra banda que se llama Radio República, también de nosotros. Hasta que ya, más o menos, terminando la banda Radio República, en el 2016, más o menos, este, yo tenía el proyecto, este, de hacer una banda de fútbol, pero, de fútbol, este, que no fuera nada más local. O sea, yo quería hacer una banda fútbolera. Ajá. Pero, en la banda que tenía en el 2000, yo había hecho una canción que se llamaba Esa Noche, y mencionaba una frase dedicada a Tigres. Entonces, de cuenta que, le platico el proyecto. Él antes me dice, eh, quiero hacer un proyecto contigo, porque ya habíamos tronado en la banda Radio República. Hicimos que hacer una banda acústica, para tocar unas canciones propias, pero le salgo yo con la idea esta de, del fútbol, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Tengo esto, tengo esto escrito, aquí está, es fútbolero, es de Tigres, somos tú y yo, las que necesitamos dos tigres. Órale, pues, va. El primer filtro. Eso salió en tu cumpleaños, güey. Sí. En el 2016, ¿te acuerdas? Sí. Ahí salió, y luego después, no sé, como a las tres o cuatro semanas me dijiste. Mira, chivete, ahí te va, ahí tengo esas rolas. ¿Por qué? Porque además, Adrián ya había, ya se había calado con otra banda que, ¿cómo se llaman? Los maníacos, ¿no? Era un intento de, de, de llevar a cabo algo, algo de eso, pero no era, no era un proyecto así, digamos. Firme. Sí, firme. Sí, no, no estaba. Más que nada, yo le quería dar vida a las canciones y no tenía en ese, en ese momento músicos. Pero ya cuando se dio, pues, que ya entra Armando, ya es algo más serio. Bueno, invitamos a Aldo, que es conocido también de ahí de la colonia, es tigre, y invitamos al baterista, que es Armando, que también es bien tigre, que viaja, y este, y nos juntamos. Las cuatro A, ¿cómo dices? Sí. Las cuatro A, sí. Y ya lo platicamos bien, así es de cuenta que, ¿sabes qué? Pues va por este lado, vamos a ver estas canciones, ya les presento yo algunas canciones, y pues se da el rollo, conectamos, y, pues ahora, sobre el primer ensayo, desde el primer ensayo agarro vuelos y empecé a escuchar con madre. O sea, en el primer ensayo ya existían letras de rolas. Sí, ya había, ya había canciones ya prácticamente así terminadas. Que también es algo que me surge mucho la curiosidad, y seguro para quienes nos escuchen, cómo es el proceso de hacer una canción. O sea, dices, oye, quiero hablar de este tema, y a partir de ahí empiezo a desarrollar la letra. Y luego, de repente, mientras estás escribiendo, o están escribiendo, ¿piensan en la música? ¿O eso es al final? ¿O cómo es para los que no estamos metidos en este rollo de la música? Bueno, en este caso, el que escribe las canciones soy yo, con la ayuda de ellos también. Pero el que trae las ideas, por decir, nacen así, naturales. A veces vas en la calle y te acuerdas de cosas, de la colonia, de las retas, del amigo, del que se fue, del que está, o sea, de muchas cosas. Y no es que te fusiles cosas, sino que tomas fragmentos de todo. Haces una mezcla y traes un sonido. A veces vas en la calle, en el mercado, a veces vas en donde, donde vayas. Y tú siempre vas con la idea de qué te hace sentir bien, como tigre. O sea, qué es lo que tú quieres transmitir. O sea, que a ti te guste primero. Y en este caso a mí, por ejemplo, yo escucho aquí, escucho allá, escucho allá, y empiezo a escribir en el celular, en la libreta, aquí, acá, llego a la casa. A veces estoy así, no sé, horas. Y sale algo. Y al día siguiente no sale nada. Y así, así te vas. De repente, ya tienes una canción hecha. Yo la trabajo. Les presento a ellos el trabajo. Oye, ¿sabes? Así suena. Yo conozco el timbre de él, que trae, el que le va a dar. Y se la acomodó a la manera que él, yo sé cómo la va a ejecutar. Y ellos también, pues, cómo la van a trabajar. Entonces, así nace una canción de contragolpe. Y siempre con las historias que llevamos nosotros, pues, de nuestro barrio, de las vivencias y todo eso. Sí, ya la gente que los conoce o que quien llegue a escuchar después de este episodio se dará cuenta que lo veo como muy, muy similar. Esta onda de la identificación con ciertas cosas de tu barrio, de las cosas que pasan en el fútbol, con los raperos. O sea, que los raperos, en su mayoría, cantan lo que están viviendo ellos en el barrio. Y luego puede sonar muy hueco cuando viene alguien que, en ese ambiente, en el hip-hop y así, de que dice, güey, tú no eres barrio, estás cantando algo que no estás viviendo. Y en el caso de ustedes, pues, agarrar todos esos elementos que estás viviendo. Y como dices, que me están haciendo sentir cosas. Y que huevo, alguien las va a escuchar y va a sentir lo mismo. Es lo que me gusta mucho también aquí del podcast. Que un invitado cuenta una historia y el que la está escuchando se conecta con esa historia. Y me escriben un chorro así de que, güey, lloré con este pedo. Lloré cuando este güey dijo esto porque, no mames, yo también en otra zona del estadio estaba viviendo lo mismo. Entonces, está con madre cómo la música y también el fútbol nos puede conectar así. Con el que crea y con el que lo recibe, ¿no? La mejor mezcla, ¿no? La mejor mezcla. Sí, es que esa es la base, es lo principal. Y una chavecilla. Salud. Oye, oye, sí, pásame una, por favor, a mí. Oye, pues, es que mira, la base de nosotros, sí, pero es que... Están más fuertes. La mezclada. Sí, sí, sí. Esa es para abrirla, ¿no? Yo creo que Adrián, güey, tiene la facilidad de plasmar las ideas, güey. Que igual y muchos también, no sé, güey. Como que podemos concordar, ¿no? Y Adrián puede plasmarlas, güey. Y yo creo que el día a día de todos hace que se pueda conectar, güey. O sea, siento que la banda es una suma de factores, güey. O sea, no es como una banda de que alguien hace nada más porque sí, ¿no? O sea, es una banda... Y yo creo, güey, que no lo hubiéramos hecho si no fuera por Tigres, güey. Ajá. O sea, creo que ese es un factor también importante, ¿no? Bueno, también uno escoge a las personas. O sea, yo llevo mucho tiempo en la música con él. Y yo sé por más o menos por dónde darle. O sea, en este caso, yo sabía que no vamos a meter a una persona que no sienta el fútbol. Sí. A la banda. Nosotros, por decir, ya teniendo el grupo, aparte del trabajo de hacer canciones, de hacer esto, lo que tú quieras, lo que sentimos y todos esos notos también. O sea, lloramos por un resultado, a veces lloramos por una canción que inventamos o que hacemos y tenemos esa conexión con la gente. Nosotros, al subirnos a un escenario, es como jugar una final. O sea, nosotros vamos y nos partimos la madre arriba del escenario, le ponemos todos los huevos y nos preocupamos porque la gente disfrute lo que nosotros sentimos arriba. Ahí va. Eso siempre lo hacemos. Salimos a cada toquín, a cada tocada, a entregarnos completamente al 110%. Está con madre. Y también lo que dices de escoger los elementos, aterrizándolo con el fútbol, pues es igual como la alineación. La alineación que quedó campeón en 2011 es esta y todos fueron valiosos porque todos aportaron algo. Igual en la banda. O sea, el estilo que le pueda meter el vocal o el bajo o la guitarra o la batería. Entonces, me gusta mucho verlo así. O sea, compararlo como en la onda del fútbol de que todos están en esa posición por algo. Sí. Y quien funja a lo mejor medio de director técnico en la banda es de que este es el indicado y es el que se queda aquí, ¿no? Bueno, en tu caso, ¿cómo fue el acercamiento a la música, no? Se nos pasó ahí, este, preguntarte. Yo empecé la música tocando ahí también en el barrio con varios amigos de ahí de la colonia, ¿no? Pero yo como vivo, bueno, yo vivía en el cuarto sector de ahí del Adolfo. Yo me cotorreaba mucho con la banda de La Linda porque jugábamos en un equipo fútbol y cosas así. Che fresa. Sí, de hecho, siempre me tiran. Mucho güero, mucho güero, güey. Siempre me tiran caro de eso, güey. Wow, wow, pique ahí. Sí. Y ahí empezamos a tocar, o sea, en cuestión de la escena local en Monterrey de punk, güey. Casi siempre ha sido punk. Y así también nos encontramos, ¿no? También con Adriana así nos encontramos. Por lo mismo que no vivíamos en la... O sea, vivíamos en la misma colonia, güey, pero no nos conocíamos, güey. Hasta después. Y después, no me acuerdo como en el 2006, yo creo más o menos empecé ahí a tocar. Y después de eso, güey, se dio todo esto de encontrarnos y de que, o sea, no sé ni cómo supimos que le íbamos a los tigres, pero se dio, ¿no? De que, no, pues le vamos... ¿A qué equipo le vas? No, vamos a ti. Ah, con madre, así. Y nos juntamos en la banda que dice Adrián Radio República. Y ahí como que hubo un... una química chida, güey. Total, sale eso. Se... por circunstancias ya no seguimos en la banda. Y Adrián sale con la idea de hacer la banda de Tigres. Y yo dije, güey, no mames, güey, o sea, es un sueño, güey, saca, o sea, imagínate, güey, hacerle canciones al equipo que le vas, güey, o sea, lo mejor, güey, saca. O sea, si yo hubiera estado morro, güey, y hubiera visto una banda de Tigres, o hubiera dicho, no mames, güey, qué chido, güey, saca. Yo quiero eso, güey, saca, o sea, quiero estar ahí, quiero apoyar, güey. Y pues también, pues, como te digo, te dije ahorita con todo el fenómeno de... de Tigres, güey, de... del... no sé, la porra, la barra incomparable, güey, el apoyo incomparable. O sea, se da, güey. Yo creo que esto es, o sea, lo que salió del equipo, del equipo y de... de la banda ha sido lo... o sea, una suma de todo, güey, ¿no? Todo el tiempo, o sea... Se menciona por ahí que somos la única banda que le canta a un equipo de fútbol aquí en México. Sí, sí. Con madre, de hecho, es como... No sé si está en el mundo. Bueno, también no nos sentimos nosotros, este... mejores que los demás, para nada, o sea... Perdón. No quise decir eso, pero... Que también es algo muy curioso, ¿no? De que... lo he platicado en... también con otros invitados de que, mira, viéndolo de fuera, alguien que no le gusta el fútbol, o músicos que no les gusta el fútbol, y que vean de que porque esos vatos le cantan a un equipo de fútbol, algo... es algo como muy de nicho, muy específico. Sí, así es. Como este podcast, güey, o sea, dudo mucho que alguien de otro equipo lo escuche. Y si lo escucha con madre, porque a lo mejor se identifica con ciertas historias, pero es muy, muy específico que la gente lo puede ver, está loco, güey, porque haces ese pedo. Así es. En cualquier cosa de Tigres. Y me gusta mucho resumirlo, que yo lo veo que al final es una muestra de amor, o sea, del amor que le tienes al barrio, a los amigos, al estadio, a los jugadores, a la institución, a los colores, y te permite crear esto. Por ahí en algunos videos, o que me han invitado así a platicar, les digo, es que hay algo que los Tigres me despiertan creatividad, güey, o sea, lo que yo sé hacer lo quiero poner a disposición de algo de los Tigres. Entonces, y, pero sí llega el caso en el que, por ejemplo, una amiga, hace poco, ¿de qué? ¿Por qué ya no me sigues en el Instagram? Ay, güey, es que pones puros cosas de Tigres. Y yo, ¿y qué tiene? O sea, pero no estoy poniendo como, como que no estoy compartiendo resultados, ni, o sea, estoy mezclando a mí lo que me gusta un chingo de diseño, o en este caso de los podcasts, aterrizado a los Tigres. Y en el caso de la música es igual. O sea, ¿qué pasa? O si sí tuvieron comentarios de, pues, de colegas, músicos, o de gente de que, güey, no, no te cierras a este público nada más, te van a escuchar menos, haz más. Incluso hay una rola que dice, que dice que no, no cobramos por tocar y cosas así. Entonces, no tocamos por dinero. No tocamos por dinero. ¿Cómo, cómo es el acercamiento a esto? Y si sí llegó a ver gente de que diga, pues, que demerite o que diga, ay, güey, ¿por qué? ¿Por qué te cierras? Yo siento, no es cerrarse, sino que, por ejemplo, nosotros, desde que inició el grupo, o sea, pensamos tocar para, primeramente para nosotros, que nos, algo que nos hiciera sentir bien, pues, eso, la música, nuestra música, tocar para, para los nuestros, para la banda, para la barra. O sea, es como, no sé, yo lo identifico así, carnalismo entre todos nosotros. No es tanto cobrar o no cobrar, es, nosotros siempre nos pusimos como que la onda de que vamos, pero que no nos cueste, o sea, ir, tocar y disfrutar más que nada, hacerlo, hacerle sentir bien a, al, a la persona que, en este caso, nos lleve un toquín o que nos invite, que gaste lo menos posible. Nosotros sabemos que todo cuesta, instrumentos, las vueltas, todo eso, nosotros trabajamos así. Hay otra gente, y respeto eso, que cobra, y, y hace eso, pero con nosotros no va, nosotros tenemos nuestros trabajos, nos dedicamos a lo, a lo nuestro, y, este, no vivimos de esto, lo hacemos de corazón para, para la gente. Lo vamos a seguir haciendo siempre, te repito, nos subimos al escenario con, un chingo de ganas de, de tocar, de transmitir, de, esa emoción que sentimos nosotros cuando la gente se prende. Con eso estamos pagados, o sea. O sea, con madre. Es, es suficiente, no ocupamos más, claro, o sea, a veces nosotros que, eh, te invitamos, que, los contratamos, no decimos que no, o sea, se puede, ¿verdad? Sí, se puede pensar, al final también es un trabajo, o sea, es ejecutar algo, ¿no? Sí, 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 porque, porque, porque al final, o sea, la vuelta, ir, ensayar, todo, todo, todo tiene un costo. Aparte también, pues, tú debes de entender, nosotros grabamos un disco, grabamos otro disco, hay que grabar un video, hay gente en producción ahorita con nosotros, hay, hay gente que trabaja con nosotros en, en sonido, que están ahí, que también, pues, buscan, pues, la manera de, de hacerla ahí con nosotros. Nosotros tenemos que responderles a ellos también con trabajo, pero no nos ha ido mal, o sea, a donde, a donde vamos siempre, este, nos va muy bien, eh, hay apoyos, hay, 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 hay ayudas, hemos sacado los discos, este, nosotros de, de lo que ponemos ahí entre nosotros. Y la march también, la march. Sí, y eso es lo que estamos trabajando ahorita, o sea, como te digo, no, no es que vive, viva uno de esos, sino que, si es parte de, pero, pues, nosotros también tenemos lo nuestro en casa. Sí. Pero, este, Contragolpe es un, no sé, ese, ese, ese lado, un lado muy importante de cada uno de nosotros. Sí. Yo me identifico mucho porque pasa, por ejemplo, de tener familiares o amigos, de que, oye, estás haciendo el podcast, sí, y, ¿cuánto ganas, güey? Y yo, ¿por qué? O qué, o qué, o como monetizas, ¿cómo le hago? Es que quiero hacer uno. Pero, el, cuando empiezan un proyecto, o quieren empezar un proyecto, y la razón principal es el varo. Digo, no, güey, estás frito, güey. De hecho, de hecho, ese, es, ese, ese fragmento de la canción que mencionas hace alusión a eso, o sea, no, no, el inicio de la banda no es para eso, para monetizar, para lucro, sino, o sea, no tocamos por dinero. Pero, pues, no, realmente no, cada quien tiene su trabajo. Pero, si de alguna forma, en algún momento hay alguna remuneración, pues, no vamos a decir que no. El mismo proceso teoría. Ah, sí, así es, pero no, no está pensando en eso. Sí. Y, aparte, era para que rimara también. Y, al lado, sí. Él es el creativo, güey, él te puede responder. No es que nos claváramos tanto en este tema de la lana, pero sí es importante porque, como les digo, viéndolo de afuera, la gente puede decir, pinche locos, pues, si no ganas nada, güey, ¿qué estás haciendo ahí, no? Incluso, yo creo que conforme nos vamos haciendo más grandes de edad, pesa más ese pedo que alguien de fuera te vea ahí, pero, pues, estás perdiendo el tiempo. Y yo lo veo como que, no, güey, en realidad estoy disfrutando un chingo que me estoy conectando con el morrillo que era antes, güey, que hacía las cosas solo por divertirse. Así es. A ver, se me hace que sí con Mario. Sí, porque eso es lo que vas perdiendo, el no hacer las cosas por amor. Porque quieres, ¿no? Porque quieres. O sea, eso pasa el tiempo y lo vas perdiendo. Y uno lo ve con los mensajes que nos llega de la gente, o sea, que mandan a la página, cuando terminas de tocar, la gente que ves en la calle, a él, pues, ahí lo han visto en la calle. Te preguntan, se siente con madre que la gente, pues, que les lleguemos, ¿no? Que transmitir eso, esa emoción. Y yo siempre he dicho esto, o sea, contragolpe no somos, este, cuatro barristas, cuatro hinchas, son cuatro vatos de huevos. Ordinarios. Que quieren estar arriba del escenario, cualquiera es contragolpe, pues, en la familia de nosotros todos son bienvenidos, güey. O sea, nosotros nos sentimos, eso que sienten ellos al momento que estamos tocando, o sea, lo sentimos nosotros. O sea, quisiéramos estar ahí también para estar así viéndonos, ¿verdad? Pero nos toca estar arriba. Y como te digo, cada tocada es una final, güey. Está con madre. Qué chido. Antes de pasar, me gustaría poner una canción para que la gente que haya llegado y que sea algún despistado que no conozca las rolas. Me gustaría poner una, pero primero vi en el que en sus redes sociales tienen la historia del nombre, de por qué le pusieron así. Y se me hizo con madre y dije, esto hay que preguntarlo de cajón. ¿Quién nos quiere compartir sobre el nombre Contragolpe 82? El señor Adrián, por favor. Contragolpe 82. Entonces, bueno, mira, es que son, bueno, son varias cosas. Sabía que ponerle un nombre a la banda, pero estábamos con la onda de que, pues ya sabes, haciendo una lista de que aquí, para allá, para acá. Entonces dije, algo que sea así, más o menos, la onda, la historia, ¿no? O sea, vato, este, más o menos de, de, que nos identifique a nosotros, o sea, como, como tigre, ¿verdad? Eh, qué hacer, o sea, cómo llevar a, a cabo el nombre, o sea, haz de cuenta que teníamos por aquí, por allá, por allá, y no, no dábamos con bola, güey, ni la madre. Hasta que ya, de repente, pues yo opté por ponerle así Contragolpe 82 por un Contragolpe que se aguenta, eh, Tomás Boy, en una jugada contra Teco, Zapase, a Barbadillo, este, en el estadio del 3 de marzo. Y yo quería, más o menos, relacionarlo con, con, con la onda de un campeonato, pero no me sonaba Contragolpe 75, o 78. ¿Sabes qué? Contragolpe 82 suena, vamos a dejarlo así, Contragolpe 82. Les platiqué, les pareció, y pues, así quedó. Está con madre, me gustó mucho, como tiene, tiene mucha fuerza el, el nombre, la palabra Contragolpe. O sea, si lo pensamos en la onda del fútbol, es de que, pues, ¿qué está pasando justamente en el momento que existe un Contragolpe, güey? Es que, pues, agarraste mal parado al otro y vas a meter un putazo. Con todo, güey, vas con todo. Es, es, es como fuerza, como rapidez, como algo así, que me trae mucho a la mente, eh, jugadas, como mencionas, y qué chido que salió de ahí. Y también, ya al escuchar la música, es de que, a huevo, güey, el nombre le queda con madre la banda, güey. Creo que hizo buen match ahí. Y ahora me gustaría poner una de las canciones que, como les decía, eh, antes de empezar a grabar, que me gusta mucho, que rescata la historia de los tigres. O sea, que menciona, eh, ciertos jugadores, y pues, vamos a ponerla, ¿no? Chale, chabalos. Mientras se arman un refil. ¿Quieres otra, Adrián? Eh, creo que todavía traigo, güey. El reloj está exhausto, pero los aficionados no. Están guardando lo mejor para el silbatazo final. El primer campeón en Monterrey, la U de Nueva León. El primer campeón en Monterrey, la U de Nueva León. El primer campeón en Monterrey, la U de Nueva León. Ahora azul mi corazón, todo por ti, toda mi felicidad, ahí estaré, hasta el final. Yo soy de tigres, hasta morir, quiero salir, salir campeón. Una vez más, te sigo yo, y sigo aquí, y sigo fiel, yo por mis tigres, hasta morir. Mi amor, soy de tigres, hasta morir, todavía estaré, hasta morir. Yo soy de tigres hasta morir, quiero salir, salir campeón, una vez más que sigo yo. Estoy aquí y sigo fiel, yo por mis tigres hasta morir. Carlos Milón, el patrulla, hoy va a Tocleti, sube pila, Sergio Almirón, Barón Gamal, Pastor Lozano, Chueco Gaitán. Caimón Juallín, Carlos Puyol, Duca Ferretti, Globos Diablos, Agüel Guzmán, Dueñas Damián, Pido Pistalo, Rivas Guiñán, vuelvo a soñar, vuelvo a soñar. Caimón Juallín, Carlos Puyol, Duca Ferretti. Actualmente trae una campaña como de la ayer y hoy, que mezclan a Vato con Guiñac y luego mezclan a un jugador de antaño con otro. Frases, lo de siempre contigo, acaban de sacar un comercial que sale un abuelito, que va la niña por él, la nieta, y luego la nieta trae el jersey moradito. Está conectando todo y es también algo que ha hecho contragolpe en las rolas. ¿Qué nos pueden compartir de esa canción? ¿Cómo fue el sentimiento de que tenemos que darle su lugar a los viejos y a los nuevos? Y también después de eso, ¿cómo es el proceso de los discos? Porque también ustedes los han hecho y que actualmente, como les decía, están en el Spotify. Bueno, la canción hace, más que nada, pensando en un himno, ¿no? Convertir un himno, este, contragolpe para Tigres. Entonces, la melodía nació natural, yo quería hacer un cántico, digamos, algo que quedara ahí. Este, pues tengo más o menos ahí tiempo escuchando bandas de Inglaterra, de Estados Unidos, y hay una banda que me gusta mucho que se llama Cox Barrett, y pues traté más o menos de sacar algo así parecido a la música de Cox Barrett, si tú lo escuchas, pues se des de cuenta que tiene mucho que ver en la música de nosotros de contragolpe. Este, fue importante para mí en esta mezcla, digamos, y nace la canción un día de repente pensando 100% en hacer un himno para Tigres. Yo quería hacer un cántico, pero se fue dando, se fue dando, este, escribo las primeras palabras de Tigres, es un sentimiento, locos de barrio, todo eso. Y la parte final, yo quería darle un toque así especial, y pues traté de hacer un paseo por todos esos jugadores. Este, me apoyé con un amigo, que es de mi edad, este, Tigre también de corazón, de ahí del Adolfo, Paquito Rasta, me mandó un saludo. Él fue parte importante en esa canción, este, para más o menos llevar a cabo lo que venían siendo los jugadores de las épocas, y todo eso, desde Carlos Milo a terminar con Guignac. Y nos fuimos, y pues todas las anécdotas, experiencias que habíamos tenido juntos, pues fuimos haciendo esa mezcla, y hicimos como 3, 4 intentos con diferentes jugadores. De hecho, metimos a Luis Hernández, no, jugó en rayado, no se puede. Metimos a otro, no, jugó en rayado, no se puede. Y así estábamos, y pues discutimos ahí, más o menos, 2, 3 días, hasta que dejamos la alineación así, así como tú la escuchas en la canción, y así se dio. Está con madre, porque también, esto que te decía como de reconocer a los jugadores, también los momentos históricos, o épicos, por ejemplo, el penal volado, en la final regia, está de inicio en una rola, en otra rola, casi al final, está lo del gol con el alma, de Don Robert. Sí. Y me gusta mucho cómo está mezclado con la música, que también le, pues, es darle el valor también a lo que hace el comentarista. O sea, en su momento, o el que está narrando en su momento, supongo que tiene en la cabeza, o sea, debo de ser contundente en lo que voy a decir, o porque sabes que se va a quedar para siempre. Sí. Se me hace bien chistoso que a mi papá le suena el celular, a Viles contra Nahuel, cuando alguien le habla, güey. No, eso es épico, güey. O sea, es como también el jale de ellos, se queda, perdura en videos, en memes, y ahora también aquí en la música, güey. Sí, lo que le digo a mis amigos, o sea, güey, sacrificarías el descenso, güey, la final de Libertadores, todo lo que ha sufrido Tigres, esa final valió todo, güey, ¿saca? Ya valió todo, güey, ya, se murieron, güey, ¿saca? Sí, sí, es un hecho, eso sí pasó. La verdad, qué bonito. Sé que en este momento todos los que nos están escuchando están con una sonrisota, igual que nosotros, güey. Qué chido. Es lo mejor, güey. Levantas los brazos, miras al cielo. Yo lloré, lloré un chingo, güey. No, no, yo dije, ya se acabó, güey. Ganamos todo, güey. Se acabó, güey. El final de la historia puso Aldo Farías en un tuit que tenía fijado por un chorro de tiempo. Sí, pero es que sí fue. Oye, y ahorita, digo, no, la cara de Aldo de Nigris, güey. Lo mejor, güey. Hay un charro de cosas que seguro todo el mundo recuerdan. Y lo mejor es que haya pasado en esta época digital, ¿no? O sea, antes, hablando de los jugadores de los primeros que apuntaron en la rola, pues a lo mejor no tenemos tanto material ni de video ni de fotos. Pero, pues, a este sí les tocó un área digital y, pues, ahí se van a quedar. Y cosa rara, fíjate. Grabamos el primer disco o Tigre sale campeón. Grabamos el segundo disco o Tigre sale campeón. ¿Y ahorita no están grabando ya? Deberíamos, deberíamos de grabar. Con chingada de lunes. No, sentimos que el material que tenemos ahorita todavía hay que darle, todavía le falta vuelo. O sea, le falta darle más vuelo. Pero por ahí ya hay cuatro o cinco roles que vienen. O sea, va a ser a lo mejor un disco más corto, ¿verdad? Un EP, yo creo. Yo creo, sí, un EP. Sí, cinco o seis roles. Seis roles. Vienen más cortos. Oye, ¿y cómo fue el...? Hace rato me estaban contando el proceso de grabación y también, no es por traerlos de bajada. O sea, ya los hemos mencionado varias veces. Pero también la gente que... Quien les ayudó a producir este rollo, pues, era del otro equipo y se dio ahí una situación media chistosa. Si nos pueden compartir cómo es eso. Porque también el tema de los discos, como les decía hace rato, que la gente te puede decir, pinche loco, ¿por qué haces eso? Pues, los discos también los han hecho ustedes. O sea, música, de que, o sea, armarlo, componer, que si los diseños, sacarlo. Y luego todavía no es de que esté en una tienda. O sea, tú vas y tocas y los vendes ahí. O la misma banda los contacta por redes sociales para comprar los discos. Si nos puedes compartir la anécdota de ese armado de discos. Adelante, Luis. Tú eres el bueno, güey. Tú traes esa historia, güey. No, ya la traigo bien. Bueno, la primera grabación fue con Néstor Delgado en el estudio... Se me olvida el nombre, ¿cómo se llama? Estirpe. Estirpe Studios. Estirpe Studios. De hecho, ustedes ensayaban con radio. Ensayaban ahí. Tuvimos algunos ensayos en la sala de él. Y de ahí salió que... Con Radio República. Que te gustó, ¿cómo nos...? Bueno, grabó a los Helmaestros. Este, es una banda también de un vecino ahí del Adolfo Prieto, Temo. Gran amigo. Este, y me gustó el sonido de los Helmaestros en su grabación. Ya teníamos el proyecto, este, Contragolpe. Y estábamos buscando, pues, dónde grabar, pero que no nos costara. Porque, pues, tú sabes, no hay mucha... O sea, que no nos costara mucho. Ajá. Entonces, ahí conseguimos un patrocinio con Eduardo Charro. Este, Israel. Un amigo de nosotros, un vecino ahí del Adolfo Prieto. Este, que nos ayudó para patrocinar el disco. Nosotros ya nos enfocamos en hacerlo, en hacerlo bien. Este, es que todo lo que estoy platicando... Estoy acordando del vato que nos grabó, güey. No, güey, pero... No, no fue, no fue a dreve, güey. No, no, bueno, total, güey. Las circunstancias así. Se alinearon los astros, güey. Para no hacerlo tan largo, pues, este... Ya grabamos con el vato, íbamos muy bien. El vato, este... Echándole ganas a nosotros también. Nosotros de entrada sabemos que era rayado, güey. Este... Pues, también como uno bueno para el cotorreo. Y, este... Las veces que íbamos a grabar y así, pues... Se aventaban sus chéveres. Nosotros también llegábamos cotorreando. Y... Al momento de grabar ahí con él, pues... De repente nos salió con esa onda de... Te comentaba hace rato de que... Oye, ¿sabes qué? No me siento muy a gusto. Tengo como que una comezón aquí, este... Nosotros sabíamos por qué era, güey. Pero... Así de que... Oye, ¿sabes qué? Pues... Sinceramente... No, güey. No. O sea, nos acaban de eliminar, güey. Los estoy grabando, güey. Decía, no puedo. No. Me siento mal, güey. No puedo. Es un campeón, pero... Jalesote que se ha entrado. No, no. De hecho, el... El... El sonido, el disco, sí. A mí me gustó un putazo, güey. Me gustó mucho, güey. Pero el vato sí, sí le... Yo creo que... Fue muy honesto con nosotros, güey. Le afectó mucho, güey. O sea, le afectó mucho eso, güey. Incluso, ¿te acuerdas que nos apoyó en unos coros? O sea... No, es eso. No lo quiero contar. No, sí. No, sí. Acuérdate. Usted estaba viendo. Yo no sé, güey. Eso no sé. Usted estaba... No, no te crees. Mira, para hacer los coros en un estudio de grabación... Pues... A huevo tienes que tener el metrónomo, los audífonos y todo eso. Hay una pared donde el vato te está grabando. Tú estás de aquel lado y no estás de este lado. Pero tienes... Bueno, no te había dicho. Nosotros, este... Somos muy burlistos, güey. Tenemos ese problema, ese detalle. Oh. En nosotros. No, yo no, güey. En general. Ese señor. Y este... En general o específicamente con aquellos. Pues... Sí. Vamos a dejarlo así. Sí, vamos a dejarlo así. Porque las rolas también tienen un toque así. Son burlonas. Sí. Sí, o sea, sí. Realmente son burlonas, pero... Bueno. Cuando estábamos grabando, pues, Aldo, que... Este... Es el que nos contagia, güey. Nada, ya empezó. De mucha alegría. Estábamos parados viendo al vato que nos estaba grabando, güey. Y el... Pues, no escuchábamos el metrón, güey. Y, pues, nosotros traíamos todo ese... Ese rollo de que era rayado, güey. Y el vato nos estaba grabando, pero yo siento que andaba medio crudo, güey. Putazo y sube y la madre, así, güey. Y nosotros así, güey. Viéndolo, güey. Pero, pues, con esa onda de que... Le estábamos cagando el palo, güey. De que lo acabamos de eliminar, güey. Y el vato, pues, estaba contándonos, güey. El metrón, güey. Bueno, parece así, güey. Pero estaba... O sea, rojo, güey. Y enojado, güey. Y nosotros hacíamos los coros, pero ya riendo, güey. O sea, fue un momento de que 10 minutos, güey, que no pudimos. O sea, de hecho, el vato se puso una cortina, güey, para no ver, ¿no? Y, de hecho, tuvimos que correr a risos. Ajá. ¿Te acuerdas? Porque ya no aguantó la risa. Creo que es una imagen que vi en redes en las... Que está el Lute también. De la barra, güey. Ah, no, ese fue en el segundo disco. No, no, este fue más... Sí, porque es una foto donde están como de lado. Y supuse que la mejor era eso. Así. Y entonces teníamos que grabar todos los... De hecho, era una rola, la de Sangre Aura Azul. Y este cuate, el que nos estaba grabando, empezó también a corearla. Y ya este señor explotó y se fue a cotizarle. Ya vete, risos, porque no la vamos a poder grabar. Duramos que dos horas, ¿te acuerdas? Y se salió, se tuvo que salir. Pero hizo un jale bien chido, güey. No, la neta, mi respeto. Profesional, güey. Néstor. El hígado se lo quitó y... Sí. Muy bien. Sí, es la parte de resaltar, ¿no? Sí. De que se puso... Se puso el traje profesional y pues le siguió, güey. Sí, porque a veces también si te pones el otro, el de aficionado, pues vale, madre, no. Sí, así es. Es que como quiera ver... No, yo... Sí. Yo creo, güey, ¿verdad? O sea, la burla está, ¿no? De unos a otros. Pero pues siempre vamos a convivir con nosotros, güey. Es que yo creo que el odio deportivo debe existir, güey, siempre, güey. O sea, sí existe, güey. Yo, la verdad, yo soy antirregado 100%, güey. A mí sí me caga el parlo que... Perdón. Este... A mí sí me... O sea, lo que pasó ayer, antirregado, o sea, yo no lo dijeron, güey. O sea, yo me levanto calado, güey. Pero, o sea, recuerdo el 2017 y mata todo. O sea, me siento con madre y azar. Pero siempre ha sido así, güey. O sea, ese pedo nosotros aguantamos mucho, güey. Todas las eliminaciones, güey. 29 años, güey. Nos callamos en los hicos. Yo te digo, desde el 88, 89 para acá, me acuerdo de la jugada de escalera, el torneo de copa que perdimos. Me acuerdo de muchas, muchas veces que quedamos fuera, güey. Y ese día, güey, o sea, lo que pasó ahí, güey, con... Primero la de Guiñac, güey. La semifinal, güey. De hecho, ahí por ahí lo estaba viendo en un bar, güey. Recuerdo que en el gol de Guiñac de tiro libre, güey, me tiré el piso, güey, así ya en una cantina, en un bar, güey. Se paró un vato de rellas, me tiré un patado en las castillas, güey. Este, pues, me defendí, güey, quebré el hueso, güey. Y salí corriendo de ahí, güey, a puro pinche botellazo. Pero el rollo es ese, güey, de que... No sé, güey. Para mí, güey, la magia esa del 2017, güey, terminó con todo, güey. Ajá. Con todo. Es que estuvo muy cañón, porque si todos lo traemos así en la mente, es de que la historia está hecha como si fuera un guión, güey. De una película, o sea, de la historia de Tigres, que sí existe el libro este, el que salió del 60 aniversario, que también toca esa parte. Pero es cómo se conectó todo. O sea, yo creo que los aficionados, independientemente de la zona del estadio en la que estuvieras, o del grupo de redes, o grupo de apoyo en el estadio, todos estaban unidos en ese momento. O sea, recordemos lo de los entrenamientos a puerta abierta, de que si ya se iba Damián, y que si unas palabras, y Nahuel ahí, o sea, como que todo se conectó bien cañón. Sí, 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 güey. Nahuel es parte de eso, güey, mucho, güey. Sí. Recuerdo ese día que la entrada libre, ¿no? Ah, sí, un día antes. Yo fui con mi hijo de 11 años, bueno, en ese entonces, ¿qué? 9 años. Este, no chingón. Las palabras de Damián, todo lo que se dio ese día fue clave. Yo creo que eso fue el motor de todo. Sí, y me gustaría aprovechar, ahorita que mencionas de Nahuel, que tienen una canción que le hicieron. Sí. Esa canción ya existe en el Spotify. Está una versión como acústica en Facebook, en su apartado ahí de videos. Me gustaría que nos compartan cómo nace, porque también, como les decía, este tema del amor, ¿no? Y las muestras de afecto, de cariño hacia un jugador o hacia la institución, pues pueden venir de muchas maneras. Desde un recibimiento, el solo hecho de hacer la ola, algo que está tan normalizado, que ahorita que no estamos yendo, o que mucha gente no se ha atrevido a ir al estadio todavía, el hecho de estar ahí y hacer la ola es algo mágico. Entonces, todos tenemos una manera de aportarle a Tigres o a lo que está pasando y ustedes con la música lo están haciendo. Y en el caso de Nahuel, no mames. O sea, hay gente que dice, es que Nahuel es el jugador más importante que ha tenido Tigres de todos, de todos. O sea, incluso arriba del gordo, de Guignac. Probablemente sí, ¿eh? Pues mira, yo, por ejemplo, me casaba con Comiso, con Lanari, güey, con este... Siboldi. Campañolo. Fíjate que Siboldi sí me gustó, güey, pero no me gustó la declaración que hizo con Rayados, perdón, cuando se fue para allá. Sí, yo me quedo con la parte de Siboldi del anterior. De la... Del descenso. Lo demás prefiero ignorarlo. Pero sí era muy bueno, güey. Prefiero ignorarlo, güey. Pero me gusta quedarme con la imagen del... De la vuelta, ¿no? De Nahuel, pues... No sé, güey. Yo siento que... Para mí es el mejor, güey, en la historia de Tigres. Aparte de lo que ha dado, yo siento que... Siento que es muy parecido a lo que sentimos nosotros en la tribuna, en nuestra casa, en nuestra vida. Este... Se entrega al 100%, al 110%. Este... Lo que dice, lo que hace. Para mí transmite demasiado, güey. Es... Es este... El que lleva la... La camiseta, pues... Más que todos, güey. Transmite mucha confianza para su afición y para su equipo. Y mucha desconfianza para el rival. Claro. La verdad, güey. Juega con madre. Y el juega no me refiero nada más... No, no. En... En lo táctico. En lo táctico a eso. Todo, ¿no? Y aparte también es táctico. O sea, el vato sabe jugar su... Su partido aparte. Él tiene... Es un monstruo. Ese don, güey. Ese tiene ese don. Yo creo que la... La canción nace... Aparte de la final contra América... Contra... La final... La final contra América, pues, no. Pues, chingoncísima. Pero la final contra Rayados... Yo creo que desde ahí... Nace por... Para mí... En escribirle la canción. Porque la final contra León... La verdad... Sinceramente, Es mi opinión... Sí me gustó... Pero no la celebré igual que... Que las finales anteriores. Pero desde ahí... Ya de cuenta que yo... Dije... O sea, es que... Tengo que escribirle algo... En agradecimiento... Este... Voy a... Más o menos ahí... Ver su historia... Lo que yo siento... O sea, es que... Lo voy a hacer así... Natural, güey. Como salga... No hay que esconder... Ni inventar nada. Entonces me puse a escribir la canción... Eh... Salió... Ya... Le aventé la nota... A... A mis amigos... Y... Sonó... Sonó... Aldo la... La escuchó... Ya la escuchó Armando... De hecho, estábamos en un momento... Medio tenso nosotros... De separación del grupo... De hecho, teníamos... Porque pasó... Es una familia... Ya sabes... Un año... Un año... Teníamos un año, ¿no? Más o menos un año... Desde que... Desde que empezó la... La pandemia... Hasta... Hasta... Hasta que grabó... Hasta este año... O sea, que empezó... O sea, el 2000... O sea, el enero... O sea, el mundial, ¿no? Así es... Sí... Sí, más o menos... Eh... Bueno... Tú sabes... Digo, las familias también pelean, ¿verdad? Y... Y pasó entre nosotros... Pero... Esta vez sí fue algo fuerte... Eh... Estábamos por parar el... El grupo... Y... La canción de Nahuel... Fue la que vino a... A juntarnos nuevamente a... A este... A regresar al... Al escenario... Con Madrid... ¿Cómo ven si la ponemos? Ándale... Un segundo... Juntos soñaremos otra vez... Se llama... Juntos soñaremos otra vez... La pueden encontrar en el Spotify... Y vamos a escucharla... Voy por la carretera... Canta mi corazón... Canta mi corazón... Tocando mi guitarra... Tomando tequila... De tigre soy yo... Cantando en la tribuna... Sentimiento... Sentimiento... Sentimiento aurea azul... El más fiel en la cancha... Un loco de barrio... Le llaman patón... El más grande en la historia... El que siempre soñó... El que siempre soñó... El que nunca abandona... Y en aquel diciembre... La gloria nos dio... De Rosario hasta el barrio... Del Coloso al volcán... Desde el cielo le cantan... Le canta su hijo... Don Jorge Guzmán... Contaremos la historia... Llorando de emoción... Recordando la gloria... A hijos y nietos... De nuestro patón... Lo argentino en los huesos... Lepra de corazón... Tú los bancas de lejos... Y aquel dos de esquina... Rematas a gol... Dale... Nahuel... Canta la tribuna... Otra vez... Dale... Nahuel... Juntos soñaremos... Nosotros... Otra vez... Dale... Dale... Nahuel... Dale... 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 Nahuel... Nahuel... Juntos soñaremos... Otra vez... Bueno... Bueno... Maka... Soy Nahuel... Sabes... Sabes... Para vos... Y para toda la banda... Contragolpe 82... Agradecerles... La canción... La letra... La dedicatoria... Sobre todo el cariño y el amor... Que le han puesto a la letra... A la música... Al arte... La verdad que es un hermoso... Un hermoso regalo... Y bueno... No quería dejar de agradecerles... Maka te mando un abrazo muy grande... Ojalá... Ojalá podamos... Eh... Seguir... Conquistando... Cosas... Con estos colores... Con este club... Ojalá... Tengamos la chance... De... De hacer... Un poquito más de historia... Eh... Y que tenga que salir otra rola después... Jeje... Con historias nuevas... Dando un abrazo muy grande... Eh... Nuevamente... Gracias... Por el cariño... Y... Bueno... Loco... A seguir soñando... Acabamos de escuchar el... El tema este que hicieron para Nahuel... Y... Me gustaría... Como... Como les decía ese rato... Cuando... Antes de escucharlo... De que pues es una muestra de afecto... De agradecimiento al jugador... ¿No? Primero... Sé que la armaron... Y luego... Los libres... Hacen un video... Seguramente lo hizo Erasmo... O lo hizo Eloy... Que les mando un saludo... Y luego ya... Ese video va y da con Nahuel... O sea... Como es para ustedes... Que también el jugador reciba... Ese agradecimiento en música... Y que... Tenga una... O sea... Que haya unas palabras... Y una respuesta de su parte... Bueno... Para mí fue... Sí fue muy especial... Porque... Al sacar la canción... Al inventar la canción... Pues yo... Quería más que nada... Un agradecimiento a él... Por todo lo que ha hecho... Por nosotros... Por nuestro equipo... Eh... Digo... Yo nunca me había sentido... Tan identificado con un jugador... Ahora con él... Sí me siento así... 100%... Que es de tribuna... Es... Es parte de nosotros... Y... Al... Al... Al escribir la canción... Eh... Recuerdo que... Pues estaba en mi casa... Que es tu casa... Eh... Estaba con mi hijo... De hecho mi hijo... Siempre es el que está ahí a un lado... De todas las canciones de Contragolpe... Se las sabe todas el güey... Este... Siempre he estado ahí... Invento la canción... La grabo... Pues... Vía celular... Este... Y... Se la mando yo a Samuel... Samuel Reyes... Y... Me dice... ¿Sabes qué? Este... Es un muy buen tema... Es un gran tema... Lo tiene que escuchar aquel vato... Digo... Pues... Va... Eh... Si se puede... Pues así está... Déjame te lo grabo bien... Ya lo grabo... Lo hago... Este... Y se lo paso... Y me dicen... Así... Vamos a dejarlo así... Eh... Te vamos a hacer un video... Ya... Este... Con subtítulos... Y... Pues vamos a darlo... Le grabo la canción... Hacen el video... Y se lo pasan a... A Nahuel... En ese entonces... En ese momento... Nahuel estaba ya en... En lo de la... Final... En el mundial... En el mundial... Este... Y le llega un día antes de... Del partido de... Del primer partido... Creo... Y... Me doy cuenta que a los dos días... Me manda un video... Samuel de... De agradecimiento... Que le había mandado a Nahuel Guzmán... Ya con... Con las palabras y todo eso... Entonces para mí... Pues es... Chingoncísimo... O sea... Recibir ese tipo de mensajes... Porque... Sinceramente... Lo hice de corazón... Y aparte... Como que... Fue un doble regalo... Porque también nos unió a nosotros... Porque en ese momento... Te digo que teníamos un... Un distanciamiento ahí... En contragolpe... Y nos volvió a unir... Y este... Y yo creo que pues... Fue una sorpresa muy grande para mí... El... El hecho de que... A él le gustara... Y de recuperar... Lo que teníamos perdido... Con madre... Que chido que esto sirva... Pues al final... El ser tigres... Y... Este tipo de historias... Nos unen... Eso es lo que yo también... Siempre rescato bastante... Y que chido que también haya... Salido de... De algo... De unas palabras del jugador... No... Que de entrada... Como dices... Pues lo hacemos de corazón... Sabiendo que puede o no... Escucharla... Claro... Y que chido que si la haya escuchado... Y que... Pues que te conecte esta parte... No... De recordar de... Pues que estás haciendo las cosas... Por disfrutarlas... Y luego vienen... Pagos... Como estos... O sea que él... Que él conozca la banda... O que los haya escuchado... Y que les mande... Mensajes también... Y como cosas que trascienden... ¿No güey? O sea... Ajá... Yo creo que eso es lo chido... Y... Yo siento que la banda... Ha intentado eso... ¿No? O sea hacer cosas que trasciendan... Y que se queden... Ajá... Que es algo también que me gusta mucho... De la barra... O sea de que... Siempre han dado a entender... Que nosotros... O sea que cada quien juega su partido... O sea incluso... Hay gente que lo ha tomado de burla... Lo de que nosotros ganamos en la tribuna... O cosas así... Pero pues es la postura... Que nos toca a nosotros... O sea ser aficionados... O estar en la tribuna... O estar... O sea de visitante... O de local... O en su caso pues haciendo música... Componiendo... Y me gusta mucho lo que... La música le genera a las personas... O hace que te... Que te sientas con madre... Que recuerdes a un amigo... Que tienen canciones... Que muchos nos podemos identificar... Con un amigo que ya no está... Eh... La hermandad que pasa en la tribuna... Y a poco no... Pones una rola que te pone en un buen mood... O sea que te pone en un... Como un ambiente de que... Ah voy para el estadio... Y puedes poner contragolpe... En el celular... En el carro... Y... Vas a todo dar wey... O te estás echando una cheve... Y... Te cambia... Te cambia el... El chip... Sí, sí, cómo no... Sí, sí, sí... Entonces está bien chido lo que hace la música... Y aparte que lo tengan enfocado en los tigres... No mames... Como dices... No mames wey... No sé que está con madre... A lo mejor... Mira yo siento así... La música nunca abandona... Tú te levantas el sábado... Que es previa... La previa tuya... Para ti... Yo pues... En mi caso es poner música desde temprano... Yo estoy acostumbrado a poner música... Y... Pongo música de tigres... Pongo contragolpe... Bueno al que menos pongo es a contragolpe... Porque siempre lo escucho... Pero pongo música de tigres... Pongo goles para motivarme... Desde temprano estoy ahí... De hecho tengo un hermano que es bien tigres... Y me dice... No mames wey... Nos vas a salar wey... No mames wey... Digo... No sé lo que yo siento wey... Yo soy de los que lloran wey... Con goles de... De los ochentas... De los goles así... Es lo que te decía del papel importante... Del vato que narra... Sí wey... O hasta... Por ejemplo... Román Guevara... Que espero que un día venga aquí también... Sube recopilaciones de goles y eso... O sea... Ahí están... Y alguien se toma la molestia de... Voy a agarrar este video y lo voy a subir a YouTube... Y luego nosotros lo disfrutamos también... Yo recuerdo... Ahorita que mencionas eso de conectarte y escuchar goles... Recuerdo previo a la final del 2011... Con unos amigos que vienen en las puentes... Poli, Eder, Oscar y demás... Les mando un saludo... Veíamos puros videos en un proyector wey... Echando cheve... Viendo goles de tigres... Previo a la final del 2011... Y todos así sentados... Es que imagínate que sí wey... Imagínate que ahora sí wey... Y luego pusieron un video que me acuerdo que me hizo llorar del... Del Manchester City cuando... Cuando quedaban campeones... Un gol de abuelo... Con abuelo... Ajá... El último segundo... El último segundo y todo... Sí, sí... Y luego ese video... Hasta me pongo a chinito wey... Porque decía... Así vamos a estar wey... O sea... De que veías al... Al papá que carga al niño... Sí, sí... Toda la gente... El abuelito que de hecho trae una boina... Sí... Un señor que dice... Yo sigo al equipo desde hace 50 años... O no sé cuánto dice... Y decía... Mira yo trae... Yo tenía pelo... O sea... Y yo... Y estábamos viéndole y dice que... Y si sí wey... O sea... Y si sí nos va a pasar... Yo por ejemplo en el gol de dueñas wey... Te lo juro hice un pozo en el patio wey... Yo le hice un madrazo al piso... Te lo juro... Así la mano estaba de este tamaño... Pero yo sabía... De hecho un amigo que es tigre... Que estaba al lado mío... Me dice... Eh... Faltan los penales... Y yo no... No es cierto... Ya ganamos wey... Esto se va a dar... Cuando se dio... Te lo juro nomás así los brazos... O sea... Hacia arriba wey... No, no... Es algo que no... No puedes... No hay palabras para eso... Tigre es... No sé... Para mí wey... Pues... Está mi hijo primero... Y tigre es... Así... 100% Con madre... Qué chido wey... O sea... Cómo no agarrar inspiración para hacer cosas wey... Sí... O sea... Para escribir o para... Y que al final... Que sabes... Que también la gente lo va a disfrutar... Y va... Se va a conectar con lo que ustedes hagan en el escenario... Ya para acercarnos al final... Que nos queda poco tiempo en el timer ese... Ese maldito timer... Les voy a hacer unas preguntas que siempre le hago a todos los invitados de cajón... Ya se las saben algunos... Suéltalas... Y la primera... Para que cada quien nos describa... Cómo vivieron en la final del 2011... Hablando ahorita... Conectando este tema que estamos platicando... Situense en el momento que faltan... Últimos segundos... El árbitro pita... Y Tigre es campeón después de casi 30 años... ¿Dónde estaban? ¿Con quién? ¿Quién es la primera persona que abrazan? O sea... ¿Cómo viene ese momento si nos lo pueden describir? Yo estaba en mi casa... Que es tu casa... Con... 40 personas en... En mi Porsche... De ahí de mi casa... Este... Tenía todavía a mi... A mi madre en vida... Que estaba ahí en su silla de ruedas... Bien atenta porque... Pues es que también su hijo pues... Está medio zafado... Y como que... No se va a... Este... Voy a hacer algo... Este... No... Mijito no te apasiones tanto... No... En el momento del... Es que yo siento que... Yo lo viví... De antes del silbatazo... Eh... Cuando cae el gol de Pulido... Ya era como que... Nomás este... Trámite... Pero en el silbatazo... Me hinqueo... Alcé los brazos... Y... Te lo juro que todo... Todo... Todo eso... De... De tantos años... Me acordé de la jugada de Víctor Escalera... Me acordé... Del hirato de goleo de Sergio Almirón... Me acordé de los tiros libres de Gasparini... Me acordé de Marco Antonio de Sábalos del gol mil... Me acordé cuando estaba Reynoso... Cuando estaba Comiso... Cuando vino este... Eh... Cuando llegó Pastor Lozano... Eh... Gilson... Eh... Todos... Cuqui Silvera... De todo... Todo me acordé... Y ahí yo creo que fue el momento así... Donde yo dije... Todo este aguante... Valió la pena... Toda esta espera... Este... Pues nomás digo... Alcé los brazos... Las lágrimas... Abracé a... A mi hijo que tenía... Meses de haber nacido... Que yo siento que... Traía torta... Dije... No... La torta dice nada... Está con madre... Y ahí este... Pues ese... Ese fue mi... Mi festejo... De hecho... Una semana antes... Para acabar... Eh... Ya ves que ganamos allá con el gol de Damián... De los goles que más he gritado... Estaba haciendo mucho frío... Y yo traía a mi hijo aquí... Pues estaba chiquito... Y la... Así... No supe... Lo traía aquí... Cayó el gol de Damián... Y así era la pared... De la... De felicidad... Y salió mi padre... Y me dice... Oye... Estás loco... Le estás pegando ahí... Ya estaba el puño así... Y con el niño... Dije... No... Ahorita no me digas nada... Estamos... Así... Ya por un pinche costal... Sí... Sí... Pero sí... Tigre es para mí... No... Lo mejor de mi vida... Con madre... Yo creo que... Pues yo la viví también en mi casa... Güey... No sé... La verdad era un nervio así... Súper... Fuerte... Güey... ¿No? O sea... La final... Y... Tenemos la posibilidad de darle... Y... Yo dije... No güey... Yo me voy a encerrar en la casa... Güey... Y... Pues que pase... Lo que tenga que pasar con mi familia... ¿No? Estuve así... Pita el árbitro y... Llorar güey... ¿No? O sea... Con... Con mis hermanos güey... Con mi mamá... Con mi papá... Todo con madre güey... Me acuerdo que pasó... Eh... Nos fuimos de la casa de Adrián... Porque vivimos ahí... Cerca... Relativamente... Y una locura güey... Así... Una locura así... Fue lo mejor... Que... He vivido con Tigres... Güey... Yo creo... Bueno... Después de la final... 2017... Oye... Estuvimos juntos los tres en la final... No... En 2011... Ok... Tú y yo sí... Si yo estaba en la casa... Y luego me fui para tu casa güey... ¿Y Armando baterista? No... Tampoco... Sí... Si estuvo en mi casa... Sí... Él se fue... Creo que también... O creo que fue directo a... A tu casa... Sí... Algo así... Tú no vea... No... Yo no... Yo porque tenía una... Asignatura pendiente... ¿No? Resulta que yo como... Del dos mil... ¿Qué? No... Meinta y seis... Cuando me fui de... Me regresé a Torreón... Sí... ¿Recuerdas? Sí... Precisamente fue en el momento en que... Santos levantaba su primera copa... O su primera liga... Y... Y Tigres estaba en segunda... O en la primera... Como le queramos decir... Pero me llovía la carrilla... En la... Porque allá hice la prepa en Torreón... Y me llovía la carrilla... Carrilla que se pinche equipo... Y... Están en segunda... Ajá... Imagínate... En el dos mil once... Cuando pitó el árbitro... Lo mejor... Imagínate güey... Yo eso... Ese juego yo lo tenía que ver solo güey... Lo tenía que ver solo a huevo güey... Tenía que estar concentrado... Para el momento en que pita... Porque ya había redes sociales... Facebook... Llamadas... ¿Qué onda güey? Porque nosotros... O sea... Realmente... Eh... La... La rivalidad era con Monterrey güey... O sea... Santos contra Monterrey... Ellos... Su rivalidad... Pero cuando le ganamos esa final güey... Porque a nosotros nos... Nos veían así... Pues... Santos estaba gane y gane... Y... Bueno... Relativamente... Bueno... Es que esos últimos años... Los dos pelearon mucho... Monterrey y Santos... Pelearon entre ellos... Tampoco es que se hayan separado tanto... ¿No? Sí, sí... Tanto así que... Pues estamos nosotros... Todavía arriba... Este... Y vamos... Imagínate... Y vamos a estar... Y yo pues yo tenía muchos amigos de allá... O sea... Y tengo... Sigo teniendo muchos amigos de allá... Se cayeron en el hocico... Así de fácil... O sea... Y ya... Así es como lo viví yo... O sea... Esa era mi asignatura pendiente... Burlarme de ellos... Y disfrutar el... O sea... El primer campeonato que yo vi... Yo he visto de Tigres... Sí... Había visto el de Copa... Había visto el de Copa... Me tocó ver el descenso... Me tocó ver el ascenso... Las dos finales de primera vez... Pero el que vale... Sí, ¿no? Porque se lo ganas directamente a ellos... Que tanto te están jodiendo... O sea... Que tu equipo... O sea... Se lo ganas, güey... Dices tú no mames, güey... No puede haber... Mayor revancha que esto, güey... O sea... Y eso... Eso... Es indescriptible... Por eso esa madre yo la tenía que ver solo, güey... O sea... Eso estaba yo concentrado... Ya cuando cae el gol de... Eh... De Dani Liño... Dije nada... Ya se acabó... Ahí empezó ya mi risa así... Y empezó a crecer, a crecer, a crecer... Tengo un primo... Juan Licea... Que le mando un saludo... Que también yo estuve aquí... Tenemos episodio... Y el vato... Estaba en Madrid... En algo de... Una maestría... Un pedo así... Y el único roomie que tenía... Era un vato de Torreón... Que le iba al Santos... Y vieron juntos la final... Imagínate... A otro lado del mundo... Entonces era como... Celebro... No... Lo siento... Y yo era el vato también... Y yo era el Santos... Seguramente... Es que imagínate... O sea... Fue la primer final... Que ganó Tigres... Que vimos, güey... Así es... O sea... Imagínate, güey... O sea... Bueno... De liga... De liga... Porque ya habíamos visto una de Copa... Y las de... Las de... Yo digo la que vale... La que vale, güey... Sí... Sí... Esa es la primera... Muy bien... La siguiente... ¿Cuál es su jersey favorito de Tigres? Esto... Independientemente si usan o no... Porque ha pasado... O por ejemplo... Yo casi nunca traigo jersey de Tigres... Pero sí... ¿Cuál... Aunque no lo tengan... ¿Cuál es uno de los que más les ha gustado? Para mí el de Libertadores... El que... Con... Con Leo Álvarez... Ese... El del Tintan... Es el que solamente... Perdón... No, no, no... El del Tintan... Es el... Ah... La dorada... El del Tintan sí tenía las rayitas, ¿no? Es que era una franja... Y luego tenía unas rayas más delgaditas... Para mí ese... Es... El mejor... Para mí el... El... Los jerseys negros son muy bonitos... Pero el último... El del Mundial de Club... Es el blanco... No sé si era blanco con... Sí, sí... Blanco con azul, ¿no? Algo así... Un blanco último que... Está muy... Se me hace muy... O el dorado... Blanco con dorado, ¿o no? Es que... Creo... No, no... Era blanco con azul... Era blanco con azul... Toques amarillos leve... Bueno, cualquier blanco que está usando Tigres... Se me hace muy elegante... Muy bonito... A mí yo creo que el del descenso, güey... Y... Y el de la época de Luis Hernández... Ese también me gustaba un chingo... O sea, el de la garra... Creo que el del descenso te llegué a ver en... Arriba en escenario con uno, ¿no? Sí... No sé si... Era... Manga corta, manga larga... No sé... Como que tengo una imagen así de... De algún evento de la barra... No sé si lo traes... Puede ser... Puede ser... Pero sí... Esos dos, güey... La siguiente... Para ustedes, ¿qué es el perfil Tigre? En general... Porque de repente... Raza que dice... ¿Pero de jugadores o de afición? Y yo creo que va... Va pegado, ¿no? Este... ¿Cómo definen ustedes el perfil Tigre? Para mí... Creatividad... Y pasión, güey... Para mí es el perfil de Tigres... No lo tiene ni nadie... O sea... En México no lo tiene nadie... Ninguna barra... Inclusive... Ahorita que comentamos de Daniel... A mí se me hace... De... Perdón... De Nahuel... Se me hace muy... Muy este... También es muy creativo en su forma de ser... En... En... En el campo... Para mí el Tigre es creativo... Y... Que tiene mucha pasión... Así... Pues la pasión de no abandonar, ¿no? O sea... Sobre cualquier cosa, güey... Estar... Siempre... Con el equipo, güey... Y pues se puede... Se puede ver, güey... O sea... O sea... Ves a los de enfrente... Y dices... No, güey... O sea... Ya está tomado usted... Sí... No, no... No, o sea... Ves a los... Está tomado, güey... Sí, ya lo vi... O sea... Es esa cosa que... Que sabes fácilmente... Que... Que es Tigre, güey... ¿Sacas? Sí, claro... Que un amigo es Tigre, güey... Que puedes tener una confianza... Como algo que no te va a dejar morir, güey... ¿Sacas? Eso, güey... O sea... Algo que no te va a dejar morir, güey... Que siempre está, güey... ¿No? Es que... Hay una conexión muy grande entre nosotros... O sea... Aunque... Nos esté yendo mal... Ya ves ahora que no estamos muy convencidos con lo que está pasando... Pero aún así está en tercer lugar, güey... O sea... También sentimos de que... Güey... No estamos tan mal, tan mal... Pero... Pero queremos todavía más, güey... Porque teníamos la escuela de Ferretti, güey... Atrás, güey... Y... Pues todo lo que hizo, güey... Pues se agradece un chingo, güey... Y se respeta, güey... Que venga alguien así... Y... Y llegue y limpie todo... Y quieras que haga todo así rápido... Pues está cabrón, güey... Sí... Sí... De repente siento un poco de impaciencia de la gente... Y digo... Es un proceso, güey... O sea... Tú llegas nuevo a un jale... Y tienes un periodo de prueba, güey... En realidad, güey... Lo que sí yo tengo más o menos seguridad... Que llegues y te chinguen luego luego... ¡Eh! Resultados... ¡Eh! Exacto... O sea... Aterrizándolo en un jale... Cada quien, ¿no? Diez años donde el equipo... La culminación... La culminación... De la etapa de Ferretti... Y del equipo Tigres... Con esta generación... Y las alternaciones... Las alternancias de generaciones... Fue... La final del Mundial de Clubes... Yo creo que ahí debió terminar... Ahí... Ahí fue... ¿Verdad? Y... Fue lo más... Fue lo más alto... En hombros... Así es... Que nadie ha logrado en nuestra confederación... A lo mejor no éramos mejor equipo que Palmeiras... Pero sí había un trabajo táctico... De mucho tiempo atrás... Y eso... Y eso es lo que... Eso es lo que nos... Hizo ganarle... Y llegar a la final del Mundial de Clubes... Y esa es la culminación de Ferretti... Nada más por eso... Eso es... Sí... La neta... El proceso... Porque realmente Palmeiras es un equipo... Bastante fuerte... Aunque lo quieran demeritar otros... Ya me están jugando finales... Y un chingo de cosas... Y luego... Creo que ya va otra vez por el Mundial... Veo mucho en el Twitter... Así de que... Y dicen que era el peor Palmeiras... Pues sí... Juegales... O sea... No dejan de ser un equipo brasileño... De los de arriba... Y no dejan de ser el campeón de la Libertadores... Y probablemente... Sí... El... El big campeón de la Libertadores... Prácticamente con los mismos jugadores... No dejan de ser atletas... Claro... Y que si se desvelaron... No dejan de ser atletas... Sí... Así de fácil... Tú llegaste... Tu equipo... Con el trabajo de 10 años... Llegó a una final de Mundial de Clubes... Esa es la culminación de Ferretti... Con eso le agradecemos todo lo que haya hecho... En momentos ya jugaba bien... Mal... Pésimo... Pero ese trabajo nos llevó a eso... Y con los jugadores... Y obviamente con los jugadores... ¿Verdad? Con los jugadores... Específicos... Este... Ya... A eso se resume... La década de... Madre... Perdón que te interrumpí... Ya perdimos el hilo... Sí... Ya... Bien perdido... Bien perdido... Un saludo a la cerveza ahí... Tío... Porque... Oye... Sí... Pero está chido... En realidad... O sea... Algo que yo... Siempre le digo a los invitados... O a la gente que nos escucha... Es que no es una entrevista... O sea... Es una plática de camaradas... Porque sí me pasó... Que hubo gente... En el... En... YouTube... Pésimo entrevistador... No sé qué yo... Güey... Soy diseñador gráfico... Qué pedo... No soy un entrevistador... Entonces... Es como que una plática... Y pues dije... Bueno... Está bien... Trato de tomarlo... De que de retro... Digo... Bueno... ¿Qué hago? Va a mejorar... Pero al final... Siempre... O interrumpo... Porque una vez también una persona puso... La entrevista es del invitado... Este... No lo interrumpas... Y yo... Es una plática... Está chido... Lo que lo quería sacar ahorita... En este momento... Está chido... Es interactivo... Sí... Sí... Y ahorita pues también... De que una chévecilla... Aparte estamos grabando... En sábado... Al rato nos vamos a ir a ver... Los Tigres... Claro... A las 9... Son las 3.49... Este... Vamos a ir a las 9... A ver a los Tigres... Qué buena previa... ¿No? Sí... A ver si alcanzamos a llegar a... A ver... A prender la tele... Güey... Porque... Yo creo que sí... Lo que sí me gustaría resaltar... Güey... Es que... Esto de la banda... Güey... Nos ha acercado mucho... A... A otros barrios... Güey... Que nunca habíamos estado... Pues no sé... Güey... Cerca... Güey... ¿No? Eso está chido... Güey... Y... También eso que... Que comentas de como de camaradería... Camaradería... Y de compas... Güey... Eso está con madre... Güey... Porque... No dejamos de ser... Cuatro vatos... Que estamos en... En la colonia... Güey... Como podría ser tu vecino... Y la saca... O sea... Nada extraordinario... Güey... Nada... No sé... Güey... Todo ordinario... ¿No? O sea... Que se juntan... Güey... Que pueda ser activo... Eso está bien chingón... Güey... Porque... Nos acerca... Güey... A... Todas las personas... Güey... Y es lo que yo les he comentado... A... A todos mis compañeros... Que a mí me gustaría... No sé... Un sueño o a giro... Hacer una gira de contragolpe... Por todos los barrios... De Nuevo León... Güey... ¿No? Esperemos que pronto se vea... Que nada cambia... Güey... O sea... Ahí es una canción de Escorbuto... Somos los mismos que cuando empezamos... Y así... Así vamos a seguir... Güey... O sea... Nosotros tenemos bien claro lo que vamos a hacer... Lo que queremos hacer... Güey... Este... Digo... Siempre irle... Pues apostarle... Más que nada... A nuestro trabajo... De... De la mejor manera... Güey... Escribir nuestras canciones... Güey... Para sentirnos nosotros... Pues a gusto... Siempre pensando también en la gente que nos apoya... Los mensajes que nos llegan a diario... Güey... La gente que siempre nos... Pues nos ve en la calle... Nos felicita y todo eso... O sea... Que sepan que nosotros seguimos igual... Güey... Nosotros no vamos a cambiar... Güey... O sea... Siempre va a ser así... Güey... Contragolpe... Te repito... O sea... Somos cuatro vatos... De barrio... Como... Pueden ser de Apodaca... De Santa... De otras partes... Güey... Cualquier es contragolpe... Y... Bienvenidos todos a nuestra familia... Agradecemos bastante a mucha gente... Güey... Que nos ha apoyado... Como Samuel Reyes... Güey... Saludos... Que nos ha apoyado un chingo... Héctor... Héctor Contreras... Hay gente de... De Austin... Güey... Cristian Cervantes... También un abrazo para... Para mi compadre Cristian... Hay mucha gente que está detrás de esto... Para Temo... Del Adolfo... De nuestro barrio... Eh... Para Ángel... Para David... Que es parte de la producción... Para Aldo Salero... Que siempre está... Este... Al margen de... De las tocadas de nosotros... Que nos acompaña... Para allá... Para acá... Al Isa... Güey... Y somos una familia paraíza... Que tocamos hace... Que unos días ahí en su casa... Que también... Es un apoyo muy grande para nosotros... Digo... Somos una familia... Güey... Donde caben todos... Cabes tú... Caben todos... O sea... Ahí estamos... Este... Y... Esperemos que... Que esa familia... Pues... Deje... Deje una... Una buena historia... ¿No? Que chingón... Y también aprovechando ahorita que mencionas... Lo de... De que... Ah... Es como un sueño hacer esto... Algo que... Ya lo he comentado aquí... Incluso se ha platicado con los libres... Y también se ha platicado con gente... Que trabaja en Tigres... De que... ¿Por qué no tener como nuestro día... Del Tigre? O sea... Como... Este es el día oficial... De que... De la afición de Tigres... Y yo me imagino un evento... En el estadio... Estadio a puerta abierta... Poder entrar a tomarte unas fotos... Afuera gente pintando... Música en vivo... Contragolpe tocando... Gente haciendo... O sea... Con... Como la Expo Tigres... Que hizo la barra... Este... Gente que crea cosas de Tigres... Que estén ahí... O sea... Que sea convivencia... Que haya un área para tomarte una cheve... Que haya juegos para los morrillos... Que está la mascota... O sea... Como que todo eso... Esperemos que ya que se pase más... Como este tema del... De la pandemia... De la pandemia... Y eso que tiene muchas cosas frenadas... Poder lograr entre todos... Un evento así... Y... Y sin duda... Contragolpe... Como dices... De que somos todos... Y todos nos podemos identificar... Y tendría que estar... Sí o sí... En un evento de ese tipo... Como dice... Yo me imagino eso... Como dice la canción... Todos somos la U... ¿No? Sí... Bueno mira... Por ejemplo... También nosotros... Queremos estar en todos los eventos... Que se puedan... Pero también es difícil... Para nosotros... Pues... Tenemos nuestras familias... Digo... Los trabajos... Y todo eso... Que complica un poco... Ir... Venir... Estar... Y todo eso... Pero... Digo... De corazón... Siempre hemos estado... Las veces que hemos estado... Pues lo hacemos... Con un chingo de ganas... Ahorita lo que comentabas hace rato... De que... La frase esa... El dinero y ese pedo... Eso... No... Para nosotros... No va... Güey... Nosotros vamos... Tocamos... Cumplimos... Pero aparte de eso... Nosotros nos sentimos bien a gusto... En hacerlo... Güey... Porque disfrutamos... Todo ese... Desde el viaje... Desde el estudio... Que salimos... Hasta el toquín... Güey... Regresar... A veces ni regresamos... Güey... Nos dan el otro día... Y la madre... Pero... Nos sentimos bien a gusto... Con lo que hacemos... La locura... Con la música que tocamos... La verdad... Nos identificamos bastante... Güey... Este... Yo siento que... Pues todos tenemos nuestros problemas... Güey... Nuestras broncas... Y una forma... De... De quitarte toda esa escarcha negativa... Es... Contragolpe... Güey... Para nosotros... Escucharnos... Güey... Eh... Convivir... Güey... Todo eso... Es una... Una parte muy fuerte... Güey... Para... Seguir adelante... Que chingón... Con madre... Que... Que lo vean... Lo interpreten... Y lo sientan de esa manera... Otra pregunta que tengo... Que siempre le hago a todos... Y es donde le piensan un poquillo más... Es que imagínense que les... Que le hablan a cada uno... Queremos poner un letrero en el estadio... Y ese letrero se va a quedar ahí para siempre... ¿Qué pondrían ustedes de frase? Cada quien... Si tiene que escoger una frase... Para poner ahí en un letrero... Que van a ver los jugadores... Y la gente que visite el estadio... ¿Qué pondrían? Yo creo que... La devuelvo a soñar... Güey... Está bien chida... Esa la dejaría... Está bien chida... Ya... Para siempre... Tigres... Es un sentimiento... Así... Sí... Que también... Ambas frases están en las rolas... Así es... No sé... Güey... Yo creo que la... La que te voy a decir ya está... Pero esa de... Al margen del resultado... Pártanse la madre... Es una cosa bien chingona... Güey... Que transmite así... Te está diciendo todo... Todo... Sí... Y... Lo aterrizamos mucho... Como dices... ¿No? De que... Estoy... Una tarea... Estoy haciendo algo... Pártate la madre... Sí... Cómo no... O sea... Es... Es de cuenta... A donde vayas... Güey... Traes a Tigres ahí... Güey... Siempre... Es más... Güey... A mí me ha tocado... Platicar con gente de cosas importantes... O algo... Y estás pensando en el pinche juego... Estás pensando... Sí... Al chile... Estos vatos... Hijos de su... Güey... Ah sí... No... Está bien... Pero adentro está de que... No... Güey... Hay que hacer esto... Y así... Vives con eso... Día a día... A las 24 horas del día... Duermes... Güey... Yo no... En Libertadores... Yo no dormí... Güey... En la final contra Rayados... Yo no dormí... Es más... La ganamos y no dormí... Así... Güey... Sí... Yo estaba en el cuarto... Así... Güey... Gritando... O sea... Los vecinos... Güey... Ya... Cállelo... Güey... O sea... Este güey está loco... Ya saben... Hay video... Hay video... Pero... El peor es lo que sientes... Güey... O sea... No quedarte callado... Güey... Sentirlo... Güey... El... El juego de... Esta... La conca, güey... Que fuimos allá... Ahora el primer juego... Güey... Del mundial de clubes... Eh... Eran las... ¿A qué horas fue? A las 6 de la... Eh... La madrugada, ¿no? Fue a las... No... No tan... No tan... Sí... Sí... Porque yo... Bueno... Fue como a las 6... Pero te levantaste bien temprano... No... Yo puse la bocina, güey... Abrí la... Todo el estudio, güey... Le abrí las ventanas... Y puse... Una canción de contragolpe, güey... Al volumen... Al volumen 10, güey... A las... Sí, era temprano... 5 de la mañana, güey... Pero... Así de que... Es lo que uno siente, güey... Y yo... Lo veo, güey... Este... Tengo a mi hijo ahí a un lado... Que vive conmigo... En mi casa... Como te dije ahorita... Que es tu casa... Y lo hacemos así, güey... Trato yo de transmitir... Él me ve... Me dice... Ay, güey... Este... ¿Dónde estoy? Mi papá es el... Está loco, güey... Es el de contragolpe... ¿Qué pedo con este vato? Y así, güey... Pero yo... Que va a crecer con eso... Y se lo estoy dejando de... Pues de tarea, ¿no? Para que... Pues él también... A él le di a escoger, güey... De que... Oye, pues es que aquí hay dos caminos... Es este... Del otro equipo... Y este... Que se le chima, güey... Así, güey... Me imaginé una escena de los Simpsons... De cuando Maggie tiene que decidir... Por los Flanders o por los Simpsons... Y los Flanders se ve así bien bonito... Y los Simpsons en un pantano, güey... Hace cuenta que tú le enseñaste lo bonito... Más o menos, más o menos... Está este camino... Este... Sí, que bien marcado... Qué chido... Sí, güey... Así es... Oigan... Eh... Tres... Las siguientes... Tres adjetivos... Tres palabras... Para definir a la afición de tigres... Sin contar incomparables... Ay, güey... Pasión... Entregados... Y locos... Fiesteros... Una vez dijo un... Camarada que vino... Dijo borrachos y fiesteros... Sí... Bueno, se pueden cuatro... Dale... Y cinco, no... Yo creo que diría... Fantásticos... Eh... Sueños... Un sueño, güey... Irle a tigres... Y... La más... Chingona... Creo que sería... Ay, güey... No mames, güey... No... ¿Cuál podría ser? No, pues yo... A ti te está preguntando, güey... Yo dije las mías... Falta uno, tú... No sé, güey... Frescura... Amor... Amor, diría amor... Ah, pues... A ver, la ganaste, güey... Ya te gané, güey... Es que me acordé de AMLO, güey... Frescura, amor... Ahí en el tech, güey... No, no sé, güey... Este... Con tres palabras... No, no sabría, güey... Pero yo creo que a lo mejor... Con una te diría todo... Eh... Para mí... Pasión... Con madre... Y ya por último... Eh... Rápido... ¿Dónde... ¿Dónde encuentran la banda de redes sociales... En Spotify y todo eso? En Facebook, güey... Está como Contragolpe82... E Instagram también... Contragolpe82... Y en YouTube... Creo que también hay... Así Contragolpe82... Todo está igual... Sí, es que nadie ha tenido uno igual... Con madre... Y ya por último... Si... Nos pueden resumir... Como... Todo esto que han vivido... Con la banda... Con Tigres... Resumirlo como uno... Algunos aprendizajes... O sea... ¿Qué les deja... Todo esto que han estado viviendo? Porque... Lo pregunto... Porque mi intención es que estos audios... Perduren... Sigan pasando dos años... Y se queden... Estas historias aquí... ¿Qué es lo que han... Lo que ustedes rescatan... De vivir todo esto con los Tigres? Bueno... La verdad es que... Es una experiencia total... O sea... Realmente... Nosotros... Hemos tenido la oportunidad... De tocar en bandas de punk rock... Este... Es... Es un universo pequeño... Sobre todo en Nuevo León... Ya es... Cada vez está siendo más pequeño... El punk rock... Y eso lo habíamos platicado anteriormente... Sabíamos que... Que teníamos varios filtros... Como Contragolpe82... El primer filtro es que... Solamente le íbamos a Tigres... O sea... Que las... Las músicas estaban... Dirigidas solamente a Tigres... El segundo filtro... Es que era punk rock... ¿Sí? Ahí es donde yo me impresioné... Cuando vi... Eh... La respuesta de los demás aficionados... Que a Legua se ve... Por ejemplo en Facebook... O los que comentan de las canciones que tocamos... Me di cuenta... De que... Había gente con sombrero... Que chingona rola... La yo soy de Tigres... Eso a mí me deja una... Una... Una satisfacción muy grande... Porque... Están abiertos... O sea... No están cerrados... No... Eso es... Eso es... Música del diablo... Música de... No sé... Rock... No güey... O sea... Ustedes tocan para Tigres... Este... Yo le voy a Tigres... Yo... A mí me gusta la norteña... La Tejana... O... O... La Cumbia... Te voy a seguir güey... Te voy a seguir porque... Pues tocas para Tigres... Para mí me impresionó mucho eso... Porque te comento... Nosotros en el punk rock... Había un... 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 Un grupo... Un ambiente muy cerrado... Para mí eso me deja mucha enseñanza... De que aquí en... En Tigres somos todos... Y... Las personas que... Que incorporen... O cualquier este... Cualquier sentimiento hacia... Hacia el equipo... Son bienvenidas... Te abrazan... Te abrazan... Toda la... Toda la gente te abraza... Con que menciones Tigres... O con que... O con que se identifiquen... Con alguna rola de Tigres... Independientemente del género musical... Te abrazan... Y eso es lo que... A mí me ha... Me ha dejado mucha satisfacción... De... De estar en este proyecto... De Contragolpe 82... Está con madre... Yo... Yo creo que... A mí sería la cercanía... Con las personas... O sea... De todas partes... O sea... Igual y estoy... Resaltando wey... Pero... Acercarte a todos los barrios wey... Encontrarte con otras personas... Que piensan como tú wey... Eso está chingón wey... O sea... Yo creo que sería eso... O sea... La cercanía y... Pues no mames wey... O sea... Imagínate... Si no existiera la banda... Y yo debe... Hubiera visto una banda que hiciera eso wey... O sea... Sería lo mejor wey... Esa cosa es... Yo pienso igual... Le vamos dejando algo a la gente... Un recuerdo... De lo que nosotros sentimos... Transmitimos... Y... En parte de nosotros... Bueno... Al menos yo... Me siento... Muy tranquilo... Del trabajo que estamos haciendo... Pero... Emocionado... De... De lo que se ha logrado... Hasta ahorita... Esperemos que... Que sigamos con más... Pero... A eso voy de que... Siento... La alegría de la gente... Esa conexión que hay entre la banda... Entre Contragolpe... Y la gente... Es muy grande... Es muy fuerte... Espero que... Que sigamos así... Por... Por mucho tiempo... Yo creo que... Los cuatro... Ahorita nos está armando aquí... Pero... Damos la vida por... Por nuestro grupo... Por el equipo... Vamos a morir tocando... Eso es un hecho... Este... Cada quien con su familia... Lo que tú quieras... Lo que tengamos que hacer... Pero... Los cuatro en el escenario arriba... Sabemos que tenemos también... Nuestra familia... Y que... Eso es lo que queremos... O sea... Dejar... Este... Una buena historia... En Contragolpe 82... Que chingón... Felicidades... Y muchas gracias... Por el tiempo de estar aquí... Y platicar todo esto... Yo soy bien fan de Contragolpe... A huevo... Las pongo para ir al estadio... Y como te digo... O sea... Que... Que te genera la música... O sea... Nos podemos ir escuchando... A Contragolpe... Cuando vayamos para el estadio... Y neta está con madre... Es que muchas gracias... Por compartir todo esto... Para quien nos escucha... Y que llegó hasta aquí... También agradecerles el tiempo... Ya saben... La cosa esa que ahora... Les digo... Que se suscriban... Y que si la campanita... Y esas madres que dicen en YouTube... Ahí es que les encargamos... Su apoyo en eso... Que nos dejen comentarios también... De que les pareció... Y sobre todo... Pues agradecerles que... Se hayan dado el tiempo... De platicar... Esto que gracias al amor a Tigres... Nace... O sea... Que ustedes... La habilidad que tienen con los instrumentos... Y demás... Lo puedan canalizar... Y ponerlo para la gente... Para que la gente la disfrute... Se la pase bien... Se eche unas chéves escuchando... O vaya en la previa... O incluso en las tocadas... Que esperemos que poco a poco haya más... Con este tema de la pandemia... Pues que chido... Y gracias por hacer lo posible... Gracias a ti... Por la invitación... Por el espacio... Este... Para nosotros es un gusto estar aquí... Esperemos que no sea la primera vez... Y... Pues muchas gracias... Listo... Solo quería decir que ojalá... Y pronto se haga la gira de los barrios... Güey... Y podamos estar en todas partes... ¿No? De aquí del... Del estado... No pues... Muchas gracias por la invitación Elim... Este... Esperemos que... No sea la... La última... Y... Pues nos vemos en una tocada... ¿No? Ya está... Excelente... Hoy ganamos... Y hoy ganamos... Hoy ganamos... A huevo... Vámonos... Salud... Salud... Listo... Ya tengo güey... Pasa el libre canal joven... Eh... Por favor... Por favor me haces... Por favor...